Estamos en comunicación telefónica con Irene de los Santos, ella es enfermera, ya nos va a contar de su propia empresa porque además trabaja con chicos con situaciones complicadas, pero ahora está llevando algo que, como es mi amiga, la quiero... Sí, claro, le mandamos un besote, Irene. Espectacular, voluntariamente está trabajando allí en los puestos sanitarios en la ruta. Hola Irene, Andrea y Cecilia, te llamamos aquí desde Informadísima. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Irene, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito, Irene, cómo están llevando adelante esta tarea, ¿no? Que, bueno, se está haciendo cada vez más intensa. Sí, la verdad que sí, cada vez más intensa. Parece mentira, hoy pensábamos ir y encontrar poca gente, pero lamentablemente la gente todavía no está entendiendo que tiene que quedar en su casa. Estamos muy preocupados por la situación porque una cosa es tener que controlar a un camionero que está trabajando porque está trayendo papa o porque está transportando algún tipo de alimento para poder abastecernos a todos. Y otra es muy diferente, es que gente que salga a hacer mandados en familia no está entendiendo realmente la importancia de lo que estamos haciendo, ¿no? Contanos situaciones puntuales, Irene, ¿con qué se han encontrado? Les explican, la gente no entiende, contanos el detalle. Bueno, hemos encontrado desde que empezamos, desde el miércoles, jueves pasado, encontramos, por ejemplo, gente muy consciente que vino, por ejemplo, un matrimonio que vino de afuera del exterior, dos matrimonios, uno un día, otro de otro, que vinieron con barbijos, ya habían pedido a la familia, por ejemplo, que le hicieran todas las compras para quedarse en cuarentena en su casa. O sea, encontramos gente que ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿viste? Así que la verdad que eso nos dio mucha gratificación. Y por otro lado, también nos enteramos que hay colectivos que están viniendo a cualquier hora de la noche para evitar los controles y está bajando gente en cualquier lado, gente que... O sea, colectivos que están viniendo del exterior, de Brasil, por ahora lo que sabemos. Y estamos muy preocupados realmente por esta situación porque no podemos verificar realmente si esto es verdad o no, pero la gente lo está denunciando, colegas míos lo están denunciando. Y el tema es que no es que uno los quiere... a ver, no es que uno los quiere discriminar. Yo siento que parece que la gente se siente discriminada. En realidad lo que estamos haciendo desde nuestro lugar, desde la salud, es cuidarlos. Porque la gente que viene del exterior entra en protocolo y ellos, si tienen fiebre o algo, enseguida tienen que llamar al 107 para hacerle el test y de ser que dé positivo o, si Dios quiere, no, tener los cuidados y las recomendaciones súper, súper a tiempo para poderlos cuidar, ¿no? Seguro. ¿Cómo es la respuesta de la gente, no, antes de someterse a este control? ¿Hay predisposición? ¿Hay enojo? Mira, encontramos de todo. Gente que está súper agradecida porque estamos trabajando y los estamos cuidando entre todos y gente que está con pánico, que no quiere ni que lo toques ni te quiere bajar el vidrio del vehículo porque le parece que le vas a pasar algo. La verdad que hay de todo, sí, porque todos somos diferentes y respondemos diferente a esta situación. Son todos mecanismos de defensa. Yo pienso que lo más importante es que tenemos que ser solidarios y pensar en nuestros abuelos, en pensar en nuestros tíos grandes, en pensar en nuestros mayores, que son los que más riesgo corren, y nosotros, que somos los encargados y los responsables de ellos y de nuestros hijos y de los niños, poder tomar realmente las pautas que corresponden. Irene, contanos en cada puesto que sé que han ido, ha sido rotando, contanos, ¿quiénes componen este puesto sanitario? Está, bueno, desde policía, o sea, me tocó estar con chicos de caballería, creo, y chicos también de ahí de Vial, y después un grupo de voluntarios de Cruz Roja, que la verdad que los chicos re bien porque hacen muchísima educación, todos hacemos educación, pero bueno, ellos están exclusivamente para explicar lavado de manos, la importancia de la higiene, la importancia de también mantener distancia, lo hacemos todo el tiempo con todo el mundo, pero está bueno que haya recursos humanos para poder hacer esto, ¿no? Porque por ahí la gente tiene dudas y aprovecha ese lugar donde estamos nosotros para sacarse las dudas. Irene, bueno, el horario es amplio, pero obviamente no puede ser las 24 horas porque no alcanza el personal, porque vos estás como voluntaria, los chicos de la Cruz Roja también. Vos decís que se burlarían en esa pequeña franja donde no pueden controlar. Sí, estuvimos hablando con gente, o sea, de policía y todo, de hecho, gente de defensa civil, sabe que hay viajes que se hacen y que paran en la ruta, en una estación de servicio en particular, y eso es como que lo tienen más o menos medido porque saben más o menos la hora que van y eso. Pero justamente ayer nos enteramos que aparentemente hubo un colectivo que paró en Perón y del Valle, que venía con gente de Brasil, y la verdad que nada, nos duele un montón porque nosotros estamos haciendo un trabajo voluntario de educar, de hacer entender a la gente que esto es por el bien de todos. Hace un rato recién escuché lo que dijo Lungi y adhilo totalmente, esto recién empieza, si no somos conscientes la vamos a pasar muy mal. Creo que no nos la contaron, estamos viendo en nuestro continente lo que está pasando, porque justamente no tomaron conciencia de esto. Entonces, nada, le pido a todo el mundo que por favor tome conciencia. Nada, que haga la cuarentena como corresponde y que llame y diga, estoy acá, llegué anoche, tarde, vivo en tal lugar, o sea, informen a la gente porque estamos todos para ayudar. Seguro. Bueno, por otro lado te pregunto Irene, vos estás en atención domiciliaria, con chiquitos, con situaciones complicadas, ¿cómo se vive esto? ¿Llegan los insumos? ¿Llegan las cosas que se necesitan? Mira, justamente ese es uno de los temas que estoy teniendo. Yo trabajo para una empresa de capital y bueno, si hago información domiciliaria pediátrica, lo que se hizo fue bajar al mínimo las terapias, hay terapias como son, por ejemplo, quinesio respiratoria para los bebés, para los niños que estamos en internación, que es como lo más importante para ellos en este momento, y se baja al mínimo lo que es el trabajo de enfermería. Por suerte los papás están entendiendo todo esto y están apoyándonos re bien y bueno, y hemos logrado que se trabaje lo mejor posible. El tema de los insumos, estamos complicados porque me quedaron justo un insumo que venía en teoría la semana pasada y quedó parada. Y bueno, ahí tenía insumos para un paciente que realmente son insumos muy específicos para él que no los puedo conseguir en todo Tandil. Así que estoy rogando de que, bueno, no sé si ahora a partir del 25 mandarán algún colectivo con encomiendas para que llegue. Ese es el problema que estoy teniendo ahora. Bien. Irene, te queremos agradecer por esta comunicación, pero sobre todo por la enorme tarea que están llevando adelante, no solo vos, sino todos tus compañeros y todo el personal afectado precisamente a esto. Sabemos que le están poniendo el pecho, que están también transformando en energía ese cansancio por las horas. Así que agradecemos mucho esta tarea de cuidarnos absolutamente a todos. Bueno, muchas gracias. Lo único que pido es que por favor se queden en sus casas. La gente del campo tiene con qué alimentarse. Yo viví en el campo, así que tienen cómo alimentarse, no tienen por qué venir a la ciudad a buscar insumos por lo que tienen les alcanza y si no traten de racionalizar lo que dijo por ahí el intendente. Y bueno, y acá también seamos conscientes, seamos conscientes que es para el cuidado de todos. Besos, Irene. Felicitarte por este trabajo a vos. Y tenernos informadas también a todos. Gracias. Irene de los Santos, enfermera.